Gabriel Soto habla de su relación con Cecilia Galeano. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca. ¡Qué sinvergüenzura! Bueno, resulta ser que le preguntaron a Gabriel Soto por esta foto comprometedora que tenía con Cecilia Galeano y él simplemente dijo que todo fue a propósito, que todo fue armado para darse promoción para su obra de teatro en donde él comparte créditos con Cecilia Galeano. Que todo salió como ellos esperaban. Que ellos pusieron la nota para la prensa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sinvergüenzura! ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos. Pero cualquier cosa, fan de su relación. ¡Ay, manito! ¡Qué desnargue! ¡Esta es una vaina loca! Y bueno, hablando de Irina Baeva, que es muy protagonista por todos lados. Ella es la protagonista de aventurera y todo el mundo la está criticando porque no baila bien. Como que no mueve las caderas bien. Juan Osorio salió a defenderla. Dijo que ella duró tres meses practicando sin descanso. Que ha entregado cuerpo y arma en ese escenario. Pero por otra parte, una de las mejores aventureras, Niurka, dijo que si Carmen Salinas reviviera y ve eso, se devuelve para donde están los muertos. Que esto es una vaina loca, que lo está haciendo horrible. ¡Ay, no! ¡Qué sinvergüenzura! Le preguntaron a Irina Baeva y ella lo que dijo fue que ella solamente acepta las cosas positivas. Que no le gustan los haters. Que eso lo elimina. Que esas son opiniones de las opiniones. Y que esto es una vaina loca, que sinvergüenzura. Y una que quiere hacer aventurera es Yvonne Montero. Porque ella como que la gente la ha pedido mucho. Y le dicen, tú deberías estar en aventurera. Y ella posteó como que una vaina. Entonces la gente estaba pensando que ella lo que quería era que cambiaran a Irina Baeva por ella. Pero no, ella explicó y dijo, no, yo lo que dije es que ojalá me tomaran en consideración. Que a ella le vaya muy bien. Y todo lo demás que la gente me pide. No es que yo quiero. Pero si se me llega la oportunidad, obviamente voy a querer. Ella sí quiere. Lo que pasa es que están esperando que la llamen, pues. Pero estaba aclarando que no es que quería que sacaran a Irina y la metieran a ella. También habló de las chicas trans de la vaina del Miss Universo. Ella dijo que los concursos de belleza femeninos tienen que ser para mujeres biológicas. Y que las personas trans deberían hacer su propio concurso. Ella mantuvo esa opinión y ya sí, más cosas. Esto es una vaina loca, Dios mío. Y bueno, hoy resulta ser que le estaban dando una estrella en Hollywood a Jenny Rivera. Y estaba obviamente toda su familia. Y allí se reencontró Lupillo con su hermana Rosy. Se abrazó con su papá Pedro, con Doña Rosa. Se abrazaron, todo chévere. Todo el mundo estaba triste, emotivo. En los momentos familiares siempre hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca y esto es una sinvergüenzura. Y bueno, esos son los chismes hasta el momento. Porque tampoco es que hay mucha información. Cualquier cosa yo ando investigando a ver qué encuentro. Ay no, manito, que sinvergüenzura. No se olviden de seguirme por Instagram. Que me apoyen a través de todas mis redes sociales. Y bueno, voy a darme un baño. Lo que pasa es que aquí en Perú está haciendo un invierno y un frío horrible. Que no provoca bañarse. Entonces uno se baña y uno siente que se le meten los pelos. Ay no.